Gracias por ver el video. Te divertiste mucho en esta aventura, platicanos de cómo fue el proceso. El proceso no estuvo tan largo porque, primero, sí lo quise hacer, entonces tuve que ir a un estudio, hacer el doblaje, pero ya después viendo la película, como no puedes creer que eso es tu voz, que le estás dando vida a un personaje. Claro, y te gusta tu personaje físicamente, no sé. Sí, me encanta mi personaje, especialmente tu pelo. Te identificas con ella. ¿Te gustaría vestirte así en algún día? De Halloween. Oye, Loreto, comentabas que todavía no te creías todo este éxito que has tenido. ¿Cómo ha sido para ti absorber esa parte de la fama, del reconocimiento? Es que la verdad, o sea, todavía no estoy captando lo que está pasando, pero se siente muy, muy padre porque sabes que la gente te fue a ver, que les gustó, y entonces te sientes muy padre que después de todo el trabajo que pusiste, la gente les gusta, entonces me encantó. ¿Tus amigas en la escuela qué te dicen, no sé, qué piden, autógrafos, fotos? O sea, después les digo, hice esta película, me dicen, ay qué padre, pero me tratan normal porque o sea, las llevo conociendo ya seis años, la mayoría de mis amigas, entonces me tratan totalmente normal. Ok. Oye, ¿qué viene para ti? ¿Ya tienes más propuestas, más invitaciones? Hay muchísimos proyectos que tal vez hago, pero ahorita no puedo decir nada, y entonces si algo llega, les aviso. Se había mencionado que la segunda parte de No se aceptan devoluciones, ¿tabes algo de eso? No, la verdad no creo que pase, porque eso que salió en el blog fue solo un skit. Ok, no fue real. No. Sabemos la buena relación que tienes con Eugenio, ¿le platicaste a él de este proyecto? ¿Qué te dijo con Alessandra? Es que la verdad no ha tenido, no ha podido estar con él, pero tengo una muy buena relación con él y lo quiero mucho, porque es muy buena persona y muy buena onda, y entonces yo creo que ojalá que vaya a ver esta película. ¿Y algún otro plan de trabajar juntos, no, en otra película, en otro proyecto? No hay plan plan, pero yo creo que sí estuviera muy padre y me encantaría volverlo a hacer. Oye, ¿productores de televisión no se han acercado a ti, a una serie, a una telenovela? Es que ya les dije que no puedo decir nada. Pero sí hay propuestas. Pero sí. ¿Te gustaría hacer televisión también? Yo creo que me gustaría más hacer cine. ¿Y el teatro musical no te gustaría? Sí, un musical también estuviera padre. ¿Y si cantas, Loreto, si se te da el canto? ¿O estás tomando clases? Antes tomaba, pero no me encantaba. Entonces, pues, o sea, sí estuviera padre, pero yo creo que tuviera que practicar un poquito. ¿Qué les dices a aquellos niños que se van a identificar con tu personaje y además contigo, porque también te ven como alguien que ha cumplido sus sueños? ¿Y a quién pueden seguir? Que ojalá que la vayan a ver la película y que les encante mi personaje. Y yo creo que un consejo que les daría sería que siempre sigan sus sueños, porque los sueños se hacen realidad. ¿Cuál es tu frase favorita del personaje? Ay, todos me gustan. Yo creo que no tengo uno en especial, porque todavía me encanta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loreto. Muchísimas.